Pues esto es una caja misteriosa que nos ha llegado de Temu Aquí tenemos cositas para prepararnos para la Navidad Damos por inaugurada la Navidad ¡En casa de LOL! ¡Reto divertido! En Temu los envíos son gratuitos para los pedidos estándar Y puedes devolver los artículos hasta 90 días después de la compra Descárgate la app de Temu y aprovecha las ofertas increíbles Con nuestro código de búsqueda Consigue este proyector por tan solo 1 euro con 49 céntimos Utiliza el link que te hemos dejado en la descripción del vídeo Consigue esta mochila por tan solo 1 euro con 84 céntimos Estas ofertas son para nuevos usuarios de Temu ¡Hola familia! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Vlog Retos Divertidos Somos tus amigas Libby y Candela Y si eres nuevo o nueva por aquí no olvides suscribirte para pasarlo un montón de bien ¡Ya me vaya a liar Libby! ¡Ya me vaya a liar! ¿Pero esto qué es lo que es? ¡Esta caja que pesa tanto! ¿Qué? Pues esto es una caja misteriosa que nos ha llegado de Temu Pero os adelanto, Candela, que te veo intrigada Aquí tenemos cositas para prepararnos para la Navidad No Y para prepararnos después de la Navidad para el cumple de Candela ¡Yupi! Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí, Candelita ¿Qué tenemos por aquí? ¡Mira, mira, a ver, mira, mira cuántas! ¡Ay, cuántas cosas! ¡Cuántas cosas! ¡No hagas spoiler! Bueno, Candela, tenemos por aquí, a ver, a ver, a ver Esto es para el cumple He dicho que después íbamos a preparar el cumple Pues esto es para el cumple de Candela ¡Oh! ¡Mira qué chulo! ¡Mira ella, mira ella! ¡¿Qué es eso?! Abrimos Candela Y explicamos qué es esto ¿Qué estáis liando por ahí, Candela? ¿Qué es eso? ¡Venga, déjame que rozas que mira, mira! Es que es de Candela Que lo abra, Candela ¡Oye, oye! ¡Mira, mira la niña! ¡Mira! ¿Qué es eso, Candela? ¡Mira, que tengo que abrir eso! Y es una corona ¡Oh! ¡Mira qué bonita la corona! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita para la princesita, Candela! Vamos a ponérsela Tiene aquí un velcro Para ponérselo a la medida ¿Por qué a la medida? Porque esta corona le va a durar muchos años ¡No! Mira, mira la corona, mira ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Y por aquí tenemos todos los años Mira A ver Mira, mira Candela ¡Ah, vale, vale! Aquí tenemos números Un velcro ¿Tiene un velcro? Vale, el primer añito de Candela Mira, cero Este es ahora ¡Cero años! ¡Cero, Candela! ¡Cero! Bueno, mira, está nerviosita Cero años Cero años, cero años Y luego cuando celebremos su cumple Pues ya se lo cambia Después de la Navidad su cumple Y le ponemos el uno Un añito Bueno, pero de momento, Libby Se le va a quedar el cero De momento el cero ¡Yupi! ¡Uy, qué guapa! Con su corona Libby, más cositas, más cositas Por aquí tenemos algo Esto es para la Navidad ¿Eso? ¿Verde? Esto está súper chulo Verde ¿Qué será, Candela? Candela está disfrutando de lo lindo Mira, Candela Vamos abriendo Vamos abriendo Candela Toma Es plástico para mi niña ¡Ole! Mira, y aquí tenemos Un árbol de Navidad ¡No! Mira, un árbol de Navidad ¡Oh! Es de velcro ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ah, y todo esto que está aquí! Todos estos velcros Sí Pues son para ponerle los adornos No Que tenemos aquí un montón de adornos Mira todos los regalitos Todos los adornos ¡Oh, Candela, mira! Mira, vamos a adornarlo Por ejemplo, aquí el regalito Mira la bota ¡Guau! La bota Mira, un disco de galletas ¡Oh, qué chulo! Y además, ¿sabes qué es lo guay? Que es un árbol de Navidad Que puedes jugar con él Claro Porque puedes cambiarlo Y ponerlo a tu gusto Lo he comprado precisamente Para que Candela pueda jugar Y ir cambiando los adornos De un sitio a otro ¡Qué chulo, ¿no? A ver, mira Mira, esto puede ser la estrella, ¿no? ¡Ah, no! ¡Echa la estrella! A la estrella arriba Ahí arriba Arriba Claro, la estrella aquí arriba Arriba Mira, mira el muñeco de nieve Mira el muñeco de nieve Es que está súper chulo, ¿eh? Mira el bastoncito Bastoncito Mira, caramelitos Mira, esto me recuerda a mí a alguien ¿A quién te recuerda esto, Chiqui? A una amiga mía A Elsa Que va a volver pronto No puede ser Súper like Para que vuelva Elsa Y pues haga un reto con la princesa Candela Bueno, bueno, dale a like Dale a like y a lo mejor viene Súper like Mira, qué chulo Un copito Por ahí arriba Copitos Aquí, aquí, aquí Sí, sí, mira Mira el caramelo Qué guay Un caramelo Mira, ve Esto es de Papá Noel Y ya pues lo puedes poner Colgado donde quieras Qué bonito, ¿eh? Mira qué bonito, Candela Qué chulo Qué chulo el árbol de Navidad ¿Te gusta? Es muy original, ¿eh? Es muy bonito Muy chulo, ¿eh? Y damos por inaugurada la Navidad En Casa de LOL Reto Divertido ¡Eh! Qué bonito el árbol Ya me imagino yo a Candela Cambiando los adornitos De un sitio a otro Y tenemos algo más de Navidad ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, a ver, a ver Mira, esto decora Un montón la casa, ¿eh? A ver, en la Navidad Es muy importante Comprar cosas que luego Las puedas recoger Y ocupen poco espacio Claro, claro Porque las tiene que tener Todo el año guardada Pues esto es algo Que ocupa muy poco espacio Y queda muy decorativo En la casa, mira ¿Qué creéis que es? ¿Qué creéis que es? Tiene uno Dos Tres Y cuatro Cuatro Porque tenemos en casa Cuatro sillas No ¿Qué es para las sillas? Y son para las sillas del comedor Que lo vamos a poner ahora mismo Mira Mira qué bonito Anda, muy mono, ¿eh? Para las sillas Vamos a ponerlo, ven A ver ¿Cómo se pone? Mira, esta parte Es la parte del respaldo, ¿vale? Sí Se mete así Vamos, que en un segundo Mira Tiene la casa transformada Mira Esa parte La parte del sillón Mira Ya tiene silla Mira qué bonita la silla Súper bonita Anda Candela Que ya está en Navidad Mira a Candela Que ha visto el muñeco Y le ha gustado La primera Navidad de Candela ¡Qué chula! ¿Cómo decora? ¿Eh? ¿Cómo decora de verdad? Es que decora un montón ¿En serio? Sí, 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 sí Aquí queda la silla preciosa Sí, sí, parece en sillas diferentes Pues Libby Esto me encanta Es algo muy sencillo Sí, sí, sí Poca cosa que no ocupa Y decora un montón Decora un montón, ¿eh? Pues el siguiente También le va a encantar Es de Navidad Es precioso Mira que apela Que es Chan, chan, chan ¡Tatán! Oh, eso es para la puerta Es para la puerta Mira, Merry Christmas Oye, y como es de bonito con el duende Es muy bonito, ¿eh? Mira con el duende Mira Sí Y lo ponemos en la puerta Bueno, seguimos, Candela Venga Pues esto es para Navidad Y para cumple Para las dos cosas No Navidad y cumple ¿Cómo puede ser? Pero es listo Mira Parecen tres platos, ¿verdad? Sí No, parecen no Son tres platos Pero no son tres platos No Es que trae esto Mira qué bonito entorado Sí Qué mono, por favor A Candela le ha gustado, ¿eh? Mira, a Candela, qué bonito Para poner aquí Qué bonito Mira Y en su cumple Pues para poner Las magdalenas Que le voy a hacer yo Sí A Candela le ha encantado, Libby A Candela le ha encantado Es que es muy bonito Sí, es bonito Escúchame que parece de cristal Y es de plástico, ¿eh? Sí, 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 sí ¿Qué será? ¿Qué será, Candela? Esto es un regalito Que yo le quería hacer a mi niña Antes de tiempo No Y se trata de ¿Qué será? Su primer neceser No Mira, Rosa Ay, qué bonito Qué mono Candela Mira, esta es como la llave Mira, la llave secreta Lo gira el lazo Y sube Mira, mira, mira Tiene tres plantas ¡Qué chulo! ¡Oh! Claro, pues mira Aquí, por ejemplo, le pongo Sus gomitas del pelo Aquí las horquillitas Aquí abajo Mira, esto, por ejemplo Aquí abajo Y allá así no lo pierde ¿Vale? Y trae esto ¿Vale? Que es para ponerlo aquí El asa Mira, y ahora Mira, mira Y cierra el lazo Y ya no se abre Mira, Candela Mira, Candela Qué chulo ¿Te gusta? ¿Te gusta? Qué bonito Yo creo que por ahora Lo que más le ha gustado La silla La silla Siguiente cosa de Navidad ¿Qué? Aquí la tengo A ver Se trata de Mochila Nevera No, ¿una nevera? Una nevera Mira, isotérmica, eh Mira que es buena Sí, sí, sí Es buena calidad, eh Sí, se ve buena Con doble compartimento Mira ¡Oh! Mira Uno por aquí Y otro por aquí Dos Y por los lados Bolsillo Bolsillo Y tú dirás Ah, y aquí tiene otro pedazo De bolsillo, eh Mira Mira Otro bolsillito Sí Y tú dirás Libby ¿Y esto por qué es de Navidad? Porque lo vamos a usar en Navidad ¿Cómo? Porque Candela Es su primera Navidad Sí Entonces vamos a salir Muchos días a la calle Claro Para que ella vea El alumbrado de la Navidad Los velenes Que se montan aquí en Jerez Bueno Y por toda la provincia Porque la vamos a llevar a todo sitio Y la nevera Pues la vamos a llevar Debajo de su carrito Para meter provisiones Ah Por ejemplo Por ejemplo Su comidita Claro Es que esto mantiene caliente Caliente y frío Caliente y frío Vale para las dos cosas O incluso Bebidas Sí Fresquitas Porque si vamos a estar todo el día Por la calle Claro Para tener bebidas fresquitas Sí, sí, sí Pues eso Y no ocupa tanto Mira No, no, no Está muy bien Está muy bien Está muy chula Y es de muy buena calidad Se ve buena Así que nada Neverita Para irnos a disfrutar De la Navidad A la calle Y lo que queda en la caja Son cosas para la cocina Las tengo por aquí Uy, todavía quedan cosas ¿Y por qué para la cocina? Pues porque en Navidad Aparte de disfrutar Hay que preparar todos los platos Hay que preparar todo Así que Entonces son cosas para preparar platos Para la Navidad A ver Mira, este es el primero Eso es un peine No es un peine Eso es un peine Lo parece De toda la vida A ver Esto es un peine de toda la vida No, 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 es un peine ¿Entonces qué? A ver, te explico para qué sirve ¿Para qué? Aquí tenemos un torte Sí Lo voy a meter aquí ¿Vale? Así Y ahora meto el cuchillo No Mira Y voy cortando rodajas No me lo puedo creer Oye No me lo puedo creer A ver cómo queda, eh Yo es la primera vez Y ahora que abre ¿Mira? No Mira las rodajas No Mira Uy, no lo puedo creer Ojo Levy, mira Yo creía que eso No valía para nada Que este peine No valía para nada Pero me acabas de convencer De que es algo Que hay que tener en la cocina Mira qué bonito ¿Eh? Todas las rodajas por igual Muy bien Todas las por igual Muy bien ¿Eh? ¿Cómo te ha quedado? Me ha encantado Me ha encantado el truco ¿Eh? ¿Ha visto? Por aquí tenemos el siguiente De los productos A ver Que esto es para Que es un polvo y saludo Pues esto parece para Perfume Para ¿Cómo perfume si estamos en la cocina? Para Limpiacristales No Pues mira Para alinear el tomate ahora No Esto tú pones aquí el tomate Sí Le echas un poquito de aceite Pulverizado O vinagre ¿No? Aceite, vinagre Se puede rellenar Con lo que quiera Yo creo que lo voy a usar Para aceite Porque como aceite Hay que intentar Consumir pocas cantidades Porque tiene muchas calorías Al pulverizarlo Claro Expande Pues interna Muchas zonas Pero poca cantidad Así que le echas aceite Bum 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 Le echas aquí el tomatito Aleñadito el tomatito Con un poquito de sal Y nos lo vamos a comer Ahora mismo Y este producto Es para que vayas a flipar En colores tú Y todos los que estáis viendo El vídeo ¿Qué? Mira Lo tengo por aquí No tengo ni idea De lo que es A ver Es medio huevo Medio huevo Medio huevo Mira A ver Tiene forma de medio huevo Sí A ver Sí Y esto Es para que cuando Pongamos a cocer Los huevos Saber cuando están En su punto Perfectos Claro Como no podemos ver El interior del huevo Vemos hecho Y más o menos Sabemos como Eso hay que probarlo Eso hay que probarlo Venga vamos a probarlo Metemos el medio huevo Vale Ya está la vitrocerámica Encendida Bueno y mientras que Se están cociendo los huevos Aquí os enseño El siguiente de los productos Un especiero giratorio Un especiero giratorio Mira que chulo Sí Y aquí pues puedes meter Todas las especias Que muchas veces Las tienes todas rebujadas Y dices ¿Dónde está El comino? ¿Dónde está Cualquiera? Cualquiera La pimienta Y así pues las tienes Mejor ordenaditas Así que mira Está muy bien Está muy bien Lo giras Y encuentras lo que quieres Rápidamente Mirad esto como va Mira Wow Bueno ya está en medium En medium Vamos a sacar uno Venga sacamos uno en medium Para ver si está medium De verdad Venga El otro lo vamos a dejar Hasta que se ponga en hard Bueno ya he pelado el medium Vamos a abrirlo A ver que tal Pues sí que está medium Que rico chiqui Que bueno Mira Mira la yema Perfecto eh Huevo perfectísimo A ver El invento Está guapo En medium mola Porque es que de verdad Que yo nunca sé Cómo están los huevos Así que es un pedazo Y este está ya casi casi Mira que está casi blanco Y aquí ya esto está casi blanco Le queda ahí un poquitito Sí, sí, yo creo que ya Casi lo sacaba Pero bueno Ahí casi nada eh Sí, yo creo que en el momento De que ya esté blanco Completamente Lo sacamos, ¿vale? Lo sacamos y lo comparamos, ¿vale? Por aquí tenemos el hard pelado Y a ver Vamos a ver cómo ha quedado el hard Vamos a ver la medida Si va Si va Y Mucho más hecho Sí, sí, sí Mucho más hecho Mucho más Todavía está un poquito Por dentro Todavía un poquitín Un poquitín Pero no tanto como el otro Mira casi casi bien ¿Ves? Sí, sí ¿Lo ves la yema? Sí Venedicto Este invento me ha súper encantado Porque yo nunca sé Cuando tengo que sacar El huevo del agua Bueno pues esperamos Que os hayan gustado Todos estos productos De Remoon Pasaros por la aplicación Y encontraréis Todos estos Y muchos más Súper chulos Like si te gustó el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós familia Adiós